Mi marido y yo tuvimos la enorme fortuna de compartir muchísimo con él y obviamente con Sofía. Y en lo personal sí es muy triste despedirnos de él. Sí, cómo no. Vamos a recordarlo. Héctor Bonilla nació el 14 de marzo de 1939 en la Ciudad de México. Estudió en la Escuela Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes. Su trayectoria artística inició en 1962 en la película Jóvenes y Bellas, a la que siguieron con Licencia para Matar en 1967 y Pats y mi amor en 1968, al lado de Ofelia Medina y Joaquín Cordero. Su filmografía incluye más de 30 títulos, entre ellos Rojo Amanecer de Jorge Fons, en la que participó como productor junto con Valentín Trujillo. Este trabajo le valió el Ariel como mejor actor en 1991. En la pantalla chica, su trayectoria es destacadísima, con melodramas como La Casa de las Fieras en 1967, Juventud Divino Tesoro de 1968 y La Gata de 1970. Trabajó en Rosa Salvaje, así como La Gloria y el Infierno, La Pasión de Isabela, Vanessa, La Casa al Final de la Calle y Atrapada. En Televisión Azteca, su trabajo dejó huella en producciones como Señora, La Vida en el Espejo, Tío Alberto, Amor es Querer con Alevosía, Agua y Aceite, Mirada de Mujer el Regreso, Belinda, Machos y Campeones de la Vida. Recientemente fue parte de las series El César y El Señor de los Cielos. Su quehacer actoral en teatro no fue menos prolífico, con obras como El Vestidor, Madame Butterfly, Aquel Tiempo de Campeones, El Diluvio que Viene, Jugadores, El Monólogo, Yo Soy Mi Propia Esposa, Emociones Encontradas, Almacenados, donde actuó junto con su hijo Sergio y Cartas Marcadas, donde actuó con su esposa Sofía Álvarez. Bonilla fue además fundador de la Liga de la Improvisación y en 2019 compartió escenario con Alejandro Camacho, Pablo Valentín y Patricio Castillo en Los Mosqueteros del Rey, en medio de cuya temporada anunció que estaba bajo tratamiento médico debido a cáncer en el riñón. En 2021 se estrenó la que fue su última película, Una Navidad No Tan Padre, al lado de Angélica María, Jacqueline Bracamontes y Benny Barra. En 2022, a pesar del cáncer, volvió al teatro con la obra Almacenados, junto con su hijo Sergio. Sin embargo, fue reemplazado por su hijo Fernando debido a su enfermedad. El pasado viernes 25 de noviembre, se anunció que tras cuatro años de lucha falleció en su casa. Al primer actor le sobreviven sus hijos mayores Sergio y Leonor, su viuda Sofía Álvarez y su hijo menor Fernando. Yo me voy a llevar de esta tierra la armonía y el amor que se tienen mis tres hijos, a pesar de que no son de la misma madre. Esta tarde, el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México abrirá sus puertas para rendirle un homenaje póstumo a uno de los mejores actores de su generación y extraordinario ser humano. Descanse en paz, Héctor Bonilla. El epitafio que escribió fue algo... Hace ya años. Realmente, sí. Hace años. Incluso lo cantó ahorita. Sí, que esa la cantaba en su show. ¿Te acuerdas que hacía un show como circense? Sí, sí. Que fuimos a ver a... Sí. Ah, pues ahí. Que le puso música hace no mucho, porque antes era nada más como un gran poema, ¿no? Por así decirlo. Y luego estuvimos en Querétaro, ¿te acuerdas? Cuando hacía una obra de teatro en la calle, en donde la hacía de Miguel Hidalgo. Claro, porque... Era fantástico. Claro. No, ¿cuántas cosas no le vimos trabajar Héctor Bonilla? Buenazo. Buenazo. Mira, Norma la sale en la sala. Una de sus mejores novelas, La casa al final de la calle, ¿te acuerdas? Sí, claro. Sí, sí. Bárbara, qué actuación la de... Pero bueno... Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando, es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a montanear. Ventaneando, 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 Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.